¡Hola! Yo sé que han pasado días, meses, años quizá, de que no hago un video de hashtag Sigueme Escribiendo. Así que hoy vamos a comenzar hablando de los instrumentos que uso para escribir. Yo tal vez no sea la más perfecta e indicada para esto, pero yo voy a decirles lo que en mi propia experiencia ha salido. Cuando yo escribo, por lo general, siempre me siento como una hora o una hora y media, lo más, lo menos es media hora, cuando no quiero escribir mucho porque siento que estoy escribiendo demasiado. Es muy importante que uno escriba muchas horas al día. Tal vez yo no aplico esto porque no me da el tiempo, pero Stephen King dice que un escritor debe leer cuatro horas y escribir cuatro horas por día. Así que yo creo que esto es muy importante. Hay muchas personas, y esto me molesta un poco, si alguien está viendo un video y hace esto, perdóname en serio, pero tengo que decirlo. Pero un escritor que escribe fanfictions es como que muy... no es un escritor, por decirlo así. Y eso es que yo me he sentido tentada a escribir un fanfiction sobre Harry Potter, pero nunca lo he hecho. ¿Por qué? Yo pienso que un escritor debe tener sus propias metas y sus propias perspectivas y no seguir las perspectivas de los demás escritores. Y es como que adueñarse en otra parte de lo que un escritor ya ha hecho. Es como escribir algo de Sherlock Holmes sería muy bonito, pero yo siento que perdería la esencia de lo que solo el autor puede brindar en sí. Y yo no estoy diciendo que escribir fanfictions sea malo, pero sí hay fanfictions que realmente no son muy buenos, y que tienen una ortografía que... da pena, en serio, da pena. Pero, por otro lado, si tú escribes fanfictions y lo haces muy bien, pues yo te invito a seguir adelante. Una vez vi un fanfiction de divergente, solo de divergente, que era muy bueno y que tenía casi la misma escritora que Veronica Rowe. Y yo le estoy diciendo que escribir fanfictions sea malo, como ya lo dije, pero creo que es mejor que un escritor, cuando recién comience, empiece a escribir sus propias historias y así se va a ir acostumbrando a no depender de las demás personas para crear sus propios personajes y sus propias historias y sus propias tramas. Cuando yo escribo, siempre están los borradores, que le llaman, pero unas personas no saben o no tenemos ni idea de que son los borradores. Y yo tengo estos tres cuadernos en los que tengo distintas ideas sobre lo que es mi saga internada. Este comienza así, les voy a mostrar este primero, va a ser más delgadito. La verdad es que no tiene mucho, pero este comienza así, y aquí hay algunos aspectos de los personajes, no se alcanza a ver en absoluto. Y aquí hay algunas frases, estas son unas frases de la saga completa. Y de aquí hay algunas cosas importantes, sobrecarga la negría, delito de Abraham. Y aquí hay miles de cosas. Y bueno, un sinfín de cosas. Lo cierto es, y hasta tengo el horario de Chelsea, porque creo que es importante. Este fue mi primer cuaderno, yo lo tengo mucho cariño porque aquí estuve apuntando lo que fue todo eso de más allá de tus sueños y esas cosas. Pero, lo de internada comienza aquí. Esto es lo que les voy a mostrar. Esto fue lo primerito que yo hice, cuando yo no tenía ni idea de qué iba a ser grabado. Si pueden ver aquí dice el nuevo libro. Aquí tenía varias ideas, varios nombres. Y el que más me llamó la atención fue Chelsea. Y el apellido que más me gustó fue Tao. Entonces lo marqué y de ahí está la idea general, lo de las categorías, los cursos de las categorías. Este fue lo primerito que yo hice, lo primero con lo que yo concordé. Y aquí hay algunas reglas del internado y aquí están los pines. Aquí está Chelsea, ella es Chelsea, mi dibujo de Chelsea cada uno. No soy la mejor dibujando, pero bien. Y aquí hay muchas cosas más, la trama. Son cuernos que yo por lo general tengo en la mano cuando estoy escribiendo, por si alguna duda tengo. Entonces estos cuernos me aclaran lo que yo tenía. Ahora este grande lo compré este año, este es el más reciente, sí. Y aquí está esta dedicatoria, este es el epílogo de conclusión del último libro. Que no se los mostraré porque obviamente no sería como a lo spoilearlo. Aquí hay algunos borradores de una historia del señor Graham Graham. Bueno, hay unas cosas sobre el internado Graham, la historia del internado Graham. Cuando yo escribo también procuro tener a la mano lo que es este diccionario. Procuro, porque sí. Aquí hay un montón de palabras, obviamente es un diccionario. Y es muy importante tenerlo a la mano porque así mientras vas ojeando cosas, van palabras que te pueden ir ayudando en la escritura. A no ser tan repetitivo y tampoco a no escribir con las mismas palabras. Pero también es muy importante que tengas a la mano el internet. Porque el internet te proporciona lo que es un tesoro. Bueno, lo puedes conseguir así en físico también. Un tesoro en donde eso de los sinónimos y de los antónimos para buscar los puestos y lo que te parezca. Puedes ingresar la palabra cambiar ahí y te va a tirar otras cosas. Y a veces las palabras simplemente no tienen otros significados. Internet es una forma muy rápida de buscar algunas cosas. Pues el lapicero siempre es importante. Yo escribo a computadora. Hablaré de esto en otro video. Porque escribir en computadora es un poco más fácil y rápido. Antes las personas escribían a mano porque no existían este tipo de medios. Pero pienso que ellos también hubieran escrito en computadora. Porque es un medio mucho más ágil y distinto para ir las cosas. Ahí puedes editar los márgenes, editar la letra que tú quieras, hacer un montón de cosas. Y específicamente volver que tu formato en el que estás trabajando más en el archivo Word sea un poco más sumativo. Que lo que se puede lograr cuando estás escribiendo así a mano. Siempre, bueno, no uso este pero no sabía cómo decírselos. Pero procuro tener algo para comer o para beber porque preferiblemente café o algo así o agua pura que es un poco más saludable. Que galletas o pan o lo que sea. O muchas cosas que son importantes porque como que eso alimenta más tus ideas y así. Pues sí, esas son las cosas que yo utilizo cuando estoy escribiendo. No estoy diciendo que ustedes deben hacer obligatoriamente estas mismas. Pero es lo que a mí me sirve y lo que he ido aprendiendo de otros escritores. Pero pienso que todos nosotros, los escritores, y me incluyo, porque me gusta de esto de los escritores que no se necesita estudiar para esto. O sea, sí, pero tú puedes hacerlo y la práctica te va a hacer una mejor persona escribiendo. Así que todo esto es muy importante. Yo creo que nos vemos en un siguiente video. Tal vez en un mes de hashtag sígueme escribiendo. Que estos consejos pequeños te hayan ayudado. Recuerden que utilicen el hashtag. Si están escribiendo alguna historia pueden posteármela acá abajo. Si la están subiendo a Wattpad y yo con mucho gusto la voy a ver. Sí, la voy a ver. Adiós. 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 Adiós.